Nuestra infancia está de luto. Adiós al payasito de la tele, Cepillín. Hace unos momentos se acaba de informar que Ricardo González Gutiérrez Cepillín ha fallecido. Tras ser hospitalizado por un dolor en la espalda la semana pasada, tuvo muchas complicaciones y al final perdió la batalla. La noticia del fallecimiento fue confirmada por su hijo. Y tras esto, cientos de miles de personas de todo el mundo han compartido los recuerdos que tenían con la música de Cepillín. Cepillín era payasito, cantante cirquero y presentador de televisión. Y tuvo canciones realmente famosas como Las Mañanitas, Tomás, El Bosque de la China y La Gallina Coco Guagua. ¿Pero quién era realmente Cepillín? Ricardo González Gutiérrez nació en Monterrey un 7 de febrero de 1946. Él estudió odontología, pero se dio cuenta que quería mucho a los niños. Por eso cuando los atendía, se pintaba la cara como payasito para que los niños no le tuvieran miedo. E incluso les fuera algo divertido. Esto poco a poco lo hizo famoso. Es por eso que participó en campañas de higiene dental para niños. Y al igual que cuando estaba en consulta, tenía el rostro maquillado. Tanto llamó la atención que incluso lo invitaron a tener un programa para niños. Primero en Monterrey y luego en Ciudad de México. El cual sería El Show de Cepillín. De ese programa saldrían varios éxitos. Como La Feria de Cepillín, Tomás, El Bosque de la China, La Gallina Coco Guagua y más. Las ventas de sus discos fueron brutales. Y vendió millones de copias. Después de ahí, estuvo ya en varios programas. Pero también participó en el circo. De 1982 al año 2006, montó una compañía circense. Con la cual viajó por toda la República Mexicana y los Estados Unidos. Eso sí, tenía un gran vicio. El tabaco. Lo cual a la larga le ocasionó varios problemas de salud. Pero aún así, durante toda su vida, él siempre fue bastante feliz. Y hasta hace unos días, muy fuerte. Pero ahora ha perdido la batalla. Y ya se encuentra descansando. Te vamos a extrañar, Cepillín. Descansa en paz. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.